Aquí a la izquierda No se porque siempre que vengo por aquí digo que voy tardisimo Así que voy tardisimo otra vez Vamos a ver cuánto hemos, en nuestras primeras semanas de este programa Vamos a ver cuánto hemos mejorado ¿Y ese gallo de otra es qué? ¿Está cerrado? ¿Qué tal Pavo? ¿Qué dice? Nada, no está bien Ahorita vamos a ver cuánto hemos subido, bajado, mejorado Esperemos que todo salga bien, ¿no? De 12 La última vez creo que pesaba 72 kilos con 13% de grasa abdominal, ¿cierto? 13% total, ah, bien, entonces sí estoy bien Subió a 13, me acuerdo ¿Sí crees tanto? Sí, subió a 13 Ok, ahorita lo vemos entonces Hola chicos, estoy aquí con Nani Él va bien, ya aumentó Se está reflejando todo lo que estamos trabajando Creo que ya les ha contado un poquito todo lo que estamos haciendo Él está en un programa que consta de tres fases Una, la primera fase es empezar a agarrar fuerza En esta fase aumentamos calorías La segunda fase es empezar a aumentar masa muscular En esta segunda también nosotros en nutrición nos manejamos más calorías Aumentamos calorías Y la tercera, él entonces ya nada más empieza a marcar Y tiene reducción de porcentaje de grasa En esa nosotros lo que hacemos es bajar las calorías Entonces yo los invito a quien quiera como él Empezar el programa Que se acerquen conmigo o con cualquier otro nutriólogo Pero con algún especialista Ya tienen mis datos por ahí abajo Quien quiera venir conmigo Yo lo puedo recibir encantada de la vida Y empezamos con las tres fases Siempre por fin busquen ayuda Yo estoy aquí para ayudarlos Les dejo mis datos Y pues entren al programa Gracias Vamos bien, vamos muy 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 bien El chiste de todo esto era aumentar Pero me quedan algo subidos Mucho de peso, aumentamos medidas y todo eso Pero yo me siento un poquito más marcadón Me siento un poquito más ligero Quien sabe Me siento muy bien conmigo La verdad Chicos ahorita estamos esperando a Sonrisa desconocida Porque le vamos a ayudar a grabar Adiós Ahorita que me pedí un Uber Pero llega el cabrón Tiene como media hora Que no llega el Uber Al fin llego mi Uber Uber? Uber? ¿Me agüita? Para toda la gente de Guadalajara Que me están escribiendo Que cuando voy Que que onda cabrón Cuando te lanzas Vamos a ir ¿Cuando? Nos vamos el 30 de septiembre Tijuana A Guadalajara O sea llegamos el 30 de septiembre Pero nada Vamos a estar 3 días en Guadalajara Raza Si quieren que hagamos una convivencia en Guadalajara Nuestra segunda convivencia Va a estar este güey Va a estar otro compa Nos vamos a ir de vacaciones Porque es que el trabajo es muy pesado El YouTube El subir Nada Es cierto Pero vamos a estar el 30 de septiembre Y vamos a estar 3 días en 1, 2 y 3 1, 2 y 3 En Guadalajara Así para que toda la gente de Guadalajara Que nos esté esperando Y nos quiera ver Y nos quiera dar un abrazo Saludar Ya saben Ahí vamos a estar ¿En qué parte de Guadalajara vamos a estar? Vamos a llegar a Guadalajara wey ¿Guadalajara, Guadalajara? Ajá Ahorita ya en los comentarios Soy de Guadalajara O Mérida O si estás cerca de ahí Igual a ver si nos podemos acercar contigo Vamos a ver que ¿Cómo le vamos a hacer? Pero nos vamos a conocer ¿Ok? Tú y yo nos vamos a conocer Ya quedaste Ya dijiste Ya pusiste que eres de ahí Y de Mérida Y de Mérida también 1 hora 19 2 horas 19 ¿2 horas? Ok Ahorita vamos a ayudarle a este güey a grabar De ahí De ahí nos quedamos de ver con Con una persona Por cuestiones de negocios Entonces El día de hoy lo vamos a tener muy ocupado Vamos a tenerlo muy activo Muy productivo Vamos a ver que show Ya sé güey ¿Qué opinas de que? Bueno Es noticia güey De que Peñarito va A subir el precio Raza Les tengo una gran Gran noticia Para un minishow Para las personas que son Audiencia de un minishow Les tengo una gran noticia Vamos a estar Haciendo nuevos proyectos Nuevas cosas Así que por favor Por favor Espérenlo Va a estar muy 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 chingón No tienen ni idea De cuánto trabajo Le vamos a estar metiendo A estos A estos dos canales Y Espero que les guste O sea A fin de cuentas Es para ustedes Segunda comida en el día Carajo Chicos Yo sé que en el video anterior Les Hice este comentario Yo creo que aquí hubiera sido mejor Que les contara la historia Pero Y tal vez Probablemente muchos de ustedes Hayan sacado de onda Y se habrán quedado pensando Que pedo con este wey Porque puso esto Si no contó ninguna historia Bueno chicos Esta historia se las conté Mientras yo estaba en la playa Pero lamentablemente Había un montón de viento Entonces la historia Que Que les quería contar Era con respecto a mi padre Al Muchos de ustedes saben Que yo no he hablado Ni tocado el tema de mi padre En ningún daily Creo Yo no me acuerdo Pero hasta donde yo me acuerdo En mis daily No he tocado el tema En lo absoluto de mi padre Pues acaba de ser el día del padre Y pues quiero decirles que Muchos de ustedes me han preguntado esto ¿Dónde está mi padre? No sé si contarles o no Pero bueno En fin Bueno mi padre Mi padre falleció hace un par de años Y Es Es Wow No sé No sé qué decirles Ya que no conviví mucho tiempo con él No pasé mucho tiempo con él Fueron contadas las veces Que lo vi en mi vida Entonces Lo único que sé Lo único que sé de él Es que él era muy bueno en los deportes Era una persona muy deportista Y Cada que voy con la familia De parte de mi padre Lo recuerdan como Un buen hombre Como una Una buena persona Y pues por supuesto Y me Siempre son de en los comentarios De que Yo me parezco mucho a él Mi padre era muy deportista Bastante Le encantaba el béisbol Creo que el único deporte Que teníamos en común Era las luchas Les comento No tuve mucho tiempo No compartí mucho tiempo con él Entonces no lo pude llegar a conocer a fondo Pero lo que me cuentan de él Es que fue un buen hombre Él tendrá esos motivos Por el cual no me pudo ver Durante Pues mucho tiempo No voy No soy nadie Para juzgar a mi padre Él estaba muy enfermo Muy 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 enfermo Pero Créanme que Que sí Es doloroso No No poder festejarle a alguien El día del padre O sea Llega un punto Donde ves que todos Están festejando el día del padre Pero Y pues tú no puedes Bueno Ustedes saben que yo le debo Todo Todo A mi madre Nunca me faltó un padre Pero Bueno no sé O sea Todos dicen que Es muy necesario un padre La verdad no sé No sé Yo no sabría decirles Pero Se los cuento a ustedes A la audiencia Porque Yo sé que entre nosotros No hay secretos Y Bueno chicos Simplemente Estoy muy contento De lo que mi madre Ha hecho de mí No sé cómo hubiera sido Mi vida con un padre La verdad Y los que tienen un padre Este Pues aprecienlo mucho Queanlo mucho Muchas personas Bueno Conozco a varias personas Que odian a su padre Que lo odian Lo detestan Pero pues digo Y Bueno Este Tú no sabes Cuando va a ser su último día Así que pues aprecialo Abrázalo Yo sé que a veces Estás en cabronar con él Pero La verdad yo Yo nada más quisiera tener un día Para decirle a mi padre Lo mucho que lo extraño Lo mucho que lo quiero Pero pues Tú que lo tienes Este Aprovechalo Bueno chicos Creo que quise contarles Una historia Muy 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 breve Con respecto a mi padre Y ya para terminar De estos dos lados Van a estar Van a estar apareciendo La gente que Me ha estado apoyando Muchísimo Con comentarios hermosos Creo que con lo que más Me pueden apoyar Aparte de compartir Estos videos Es escribiéndome cosas hermosas Porque ustedes saben Que con cosas hermosas Pueden venir videos hermosos Probablemente Este no fue un gran video Tuvimos varias cosillas Que hacer durante el día Estuvimos trabajando 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 Pero pues Estas personas de aquí Siempre me han mostrado Su apoyo A más no poder Entonces Si sale desde este lado O de este lado Yo sé que te mando Un gran abrazo Y te lo digo de corazón Muchas 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 gracias Por estar aquí Recuerden que yo soy Mario Y nos vemos en el siguiente video Bye